El Ministerio de Salud de los datos que proporciona diariamente en cuanto a los casos positivos de COVID-19 viene reportando diversos errores y sumas inexactas, a tal punto que están reportando más de 1.600 casos menos de los que en realidad hay en el país. Desde el jueves 26 de agosto se manifestó el error más notorio. Con la actualización de casos que correspondió al miércoles 25 de agosto, confirmaron 5.164 contagios nuevos, con los que el acumulado llegó a 455.314 y el de casos activos a 53.424. Sin embargo, la cartera de salud cometió el error de publicar 455.263 casos acumulados y 53.371 activos, una diferencia de 51 y 53 respectivamente. La diferencia ha ido progresando al continuar con la consignación errática de los datos. Las autoridades no dicen nada. En la última actualización publicada este lunes 6 de septiembre, donde confirmaron 1.770 casos nuevos, la cifra del acumulado se disparó a 490.229, aunque los de salud publicaron que son 488.538, una diferencia de 1.696, que va en aumento con cada día. Misma situación que los casos activos, que son 49.956 con los datos que ha compartido Salud, pero ellos dicen que son 48.260. La cifra la vienen reduciendo constantemente y no confirman si se trata de un error humano o es intencional. Una diferencia ínfima que también han presentado es en relación a los fallecidos. Cuando la cifra es de 2.316, ellos vienen reportando uno menos desde el 21 de junio. Buscamos obtener una postura por parte de la doctora Lorena Gobern, jefa del área de epidemiología del Ministerio de Salud. Sin embargo, nuestras consultas fueron ignoradas, los mensajes bloqueados al igual que las llamadas. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.